Aleluya, Cristo resucitó. Yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. 4 de mayo, hoy celebramos a los apóstoles Felipe y Santiago. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 6 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Al celebrar hoy a estos dos grandes apóstoles, Felipe y Santiago, tenemos oportunidad de encontrar propuestas para nuestra vida diaria. El desconcierto de Tomás, que ya el domingo pasado nos ponía en estado de duda, hoy aparece de nuevo. Ha pasado mucho tiempo con Jesús y recibe el reproche de que no lo conoce aún. Y es que cuando Cristo afirma que él es el camino, la verdad y la vida, debió percibir que se trataba de algo importante, pero no acertaba a relacionarlo con la vida diaria. Y cuando suplica que le sea mostrado el Padre, no imagina que toda la vida de Jesús es una manifestación del Padre. Estas luces son también muy importantes para nosotros. Hemos perdido el camino, padecemos las mentiras y no somos capaces de respetar la vida. Y sobre todo, no somos capaces de descubrir el rostro del Padre. Toda la maravillosa naturaleza, el misterio insondable de la vida, los anuncios de cada rostro humano, no son capaces de enseñarnos el rostro del Padre. Cristo es la palabra que se ha hecho carne para manifestarnos ese gran amor que el Padre nos tiene. En el diálogo que nuestro buen Padre Dios quiere entablar con cada uno de nosotros, Cristo hace el enlace capaz de relacionarnos. Pero si nos pasa igual que a Tomás, que estamos junto a Jesús, que miramos sus obras, pero no somos capaces de descubrir la profundidad de su mensaje, entonces también nosotros mereceremos su reproche. Si solamente nos quedamos en la superficie, no podremos tener a Cristo como el verdadero camino y seguiremos errantes. Si preferimos nuestros egoísmos y ambiciones, la mentira oscurecerá la verdad. Si nos dejamos llevar por las estructuras de muerte, no podremos participar de la vida que nos ofrece Jesús. Jesús implica un gran cambio, un giro en todos los sentidos, sentimientos, valores, prioridades. Los apóstoles poco a poco fueron descubriendo el verdadero rostro de Jesús y así también descubrieron el rostro del Padre. Que este día, junto con los apóstoles Santiago y Tomás, también nosotros seamos capaces de dejarnos tocar por Jesús y lo convirtamos en nuestro verdadero camino, verdad y vida. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.